Un camino ya andado De creer en mis alas Por más que entre tus garras ¿Puedo acaso olvidar cómo volar? Con la fuerza del viento Como dijo mi abuela No te dejes llevar por los demás Habrá días de derrota Otros días de certeza Recuérdame Flor de gas, mi perfume de ayer Tesoro de plata del sur Flor de gas, mi perfume de ayer Y llevo el caramanecer Lo que no quiero, lo que no quieres veneno Lo que no quiero, lo que no quieres veneno Lo que no quiero, lo que no quieres veneno Flor de gas, mi perfume de ayer Tesoro de plata del sur Flor de hazmi, perfume de ayer Te llevo en cada amanecer Flor de hazmi, perfume de ayer Tesoro de plata del sur Flor de hazmi, perfume de ayer Te llevo en cada amanecer Ah, 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 camino y ándalo Ah, 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 que perdido y vencido Ah, 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 con la fuerza del viento Ah, 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 recuérdame Descubre nueva música en la radio encendida por sus oyentes KXP.org KXP.org